El senador panista Héctor Larios Córdoba evalúa seriamente participar en el proceso de sucesión de la dirigencia nacional de Ipani, desde ahora delinea sus primeras acciones en esta posición. Me siento muy honrado que me hayan mencionado. No es una decisión que haya tomado, lo haré este transcurso de la semana, dijo en entrevista. Explicó que todavía tiene que procesar esta definición, en un primer plano, con su familia y, luego, con su equipo. Sin embargo, Larios Córdoba adelantó que de llegar haría varios cambios en el interior de acción nacional, empezando por una reforma estatutaria para que un presidente de este partido no pueda ser, y al mismo tiempo, candidato a un cargo de elección popular. Y alertó que en esta elección, más de la mitad de los líderes estatales y el nacional, Ricardo Anaya, fueron candidatos a un cargo de elección popular, y con ello dejaron fuera a panistas con arraigo en el electorado. Y lo que vemos dijo es que la institución se pone al servicio de la personal y no la personal servicio de la institución, del partido. En un primer diagnóstico, Larios Córdoba aseguró que las aspiraciones personales, de Ricardo Anaya abonaron en el rompimiento interno que llevó a la derrota del PAN. Lo primero que hace falta es hacer algunos cambios de estatutos que se modificaron recientemente y que fueron causas del pésimo desempeño. En realidad, el desempeño se debió en buena parte a la división interna, y eso lo han sacado cada uno de los analistas. El presidente podía ser candidato, y entonces, manipulado o no el partido, así lo percibían sus contendientes, al grado de que hubo rompimientos en el partido, sí, salió Margarita, se salieron muchas personas, abundó.Larios Córdoba mencionó que también deberá haber cambios en el tema de las designaciones de candidaturas, pues en esta ocasión no se contempló la trayectoria, méritos o competitividad en los perfiles, sino simplemente se privilegiaron las afinidades del dirigente y sus proyectos particulares. Informó que desde un año antes de las elecciones, gente de buen prestigio dentro de la institución política Albi Azul hacían fuertes cuestionamientos en contra de la dirigencia encabezada por Ricardo Anaya Cortés, quien después se convertiría en el candidato a la presidencia de la República. Denunció que todas las candidaturas a cargos públicos pasaron por las manos del dirigente y que se postuló a su gente cercana, mientras que los aspirantes idóneos fueron relegados. De ser el elegido, Larios Córdoba buscaría que en el PAN haya democracia interna, que vuelva a la unidad y evitar que como con Anaya Cortés, haya renuncias o fugas a otros partidos de los militantes. Aquí hasta el último regidor pasó por las manos del presidente nacional y muchas decisiones fueron tomadas con base en afinidades, a proyectos futuros y eso ocasiona que muchas figuras se salieran del PAN al saber que no serían designados y que tampoco se contemplarían en base a sus propias capacidades. Entonces eso en todo el país nos causó muchísimas fugas que perforaron al PAN y eso fue parte de la catástrofe del hundimiento. Esto, finalizó.Larios Córdoba consideró que esta situación ocasionó fugas que perforaron la línea de flotación del PAN que dieron como resultado la derrota electoral. ¿Volvió al PAN de antes? Sí, aceptábamos las reglas y competíamos, y el que perdía se sumaba al ganador. Ahora sin ningún argumento el que tiene más fuerza fuera con electorado, lo dejan fuera. Nosotros regalamos a algunos estados. Doctor Larios presume de haber sido diputado local en la 53 legislatura, 1994 a 1997, diputado federal de la 57 legislatura, 1997 a 2000, senador de la República a las 58 y 59 legislaturas, 2000-2006, diputado federal de la 60 legislatura, 2006-2009, y secretario general de gobierno del estado de Sonora, 2009-2012. Fue uno de los políticos que más se perfilaban a ser el candidato a la presidencia municipal de Hermosillo para los pasados comicios, a tal grado que su último informe de gobierno lo realizó con un magno evento en la ciudad capital de Sonora. Sin embargo, la dirigencia del partido optó por la empresaria Mirna Rea Sánchez, quien quedó en tercer lugar y fue vencida por la ex panista y ahora morenista, Célida López Cárdenas. Larios Córdoba recientemente también encabezó la Iniciativa Ciudadana Que Nos Caiga el 20, la cual tenía como objetivo destinar recursos públicos en materia de vialidad, transporte y seguridad a los ayuntamientos con población mayor a 300.000 habitantes. Gracias por ver el video.